Como emigrante, a veces uno se siente perdido porque ni eres de aquí ni eres de allá. Practicando el baile, participando en los programas, asistiendo a la gelaguetza, creando comunidad, tal vez no te sientas completamente por ciento de aquí, pero tampoco te sientes extraño. Yo creo que eso es lo más bonito, es integración como individuo. No estás roto, sino te complementas. Cuando yo llegué aquí a los 21 años, no recuerdo exactamente el año, creo que es en el 85, en Santa Cruz no había gente morena, ni mucho menos indígena. La población era muy mínima y eventualmente yo tuve la suerte de encontrar trabajo en las escuelas y los niños oaxaqueños eran discriminados entre los propios mexicanos. Al oír a los jóvenes recién llegados de Oaxaca que sufrían la discriminación, que sufrían el racismo dentro de los propios latinos. Y nosotros quisimos crear un lugar, un espacio seguro donde el español se pudiera platicar, donde el español fuera conversación, donde los padres y los alumnos pudieran sentirse seguros y decir, soy de Oaxaca, porque empezamos con un grupo grandísimo de Oaxaca, éramos como 80 agentes solamente de Oaxaca. Y eventualmente necesitamos ser inclusivos. Si nosotros pedimos respeto, también queremos respetar comunidades de otros estados. Y yo últimamente, en estos últimos años, yo sé que Santa Cruz, para mí, yo me siento segura, pero como mujer ya grande. No sé los jóvenes, no sé los muchachos de las escuelas, pero trabajando en las escuelas no he oído de que haya más burla al oaxaqueño. Porque a través de la cultura nosotros queremos que los niños estén orgullosos de ellos, de sus familias, de sus estados de origen, pero también que tengan aspiraciones. Como emigrante, a veces ese capital social o ese capital de aspiración no lo tenemos. Y queremos que esos niños, queremos que todos los niños tengan esas aspiraciones.